Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy, aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres signo de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma, toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Tú eres signo de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Para ti Para ti Porque tú Tú eres mi Dios Santo Tú eres signo de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Para ti Oh, amado Dios Para ti Solo para ti Para ti Para ti Para ti Porque tú Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres signo de adoración Tú eres signo de adoración Tú eres signo de adoración Una ofrenda de amor seré Tú eres signo de adoración Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para el que signo Para el que reina Para ti En estos días En estos días